Lunes 22 de junio No, yo ya no soy Adelaida Llega la historia que estabas esperando Soy Roxana Rodiles ¿Y quién has buscado por tanto tiempo a Alejandro Ferrer? Yo soy el profesor Televiento presenta Hay gente que está unida por la sangre Y eso nos amenaza con la muerte ¿Escuchas? Ya llegué ¡Alto! En mil cumbres estuvo a punto de desaparecer Pero después de dos años Rodiles reorganizó el negocio Y ahora exporta el don Dos hermanos enfrentados Desde que vine a España el mundo ha estado a mis pies Claro que Alejandro, mi hermano Sigue empeñado en arruinarme la vida En lados opuestos de la ley El paradero de Roxana Rodiles es justamente aquí en sus tierras La sangre los une Esa mujer, además de peligrosa Es el criminal más escurridizo que he conocido La ambición nos separa ¿Qué pasó, mi pumita? ¿Me extrañabas? Sí, oficial Soy yo Roxana Rodiles ¿Quién vencerá? Suerte Enemigo Último Lunes 22 de Junio 19 Centro Por Telemundo